hola hola bienvenidos una vez más a alita cocina les quiero comentar que en el día de hoy me encuentro por acá junto al mar y entonces por la cuestión del COVID vamos a evitar ir a restaurantes entonces me compré esta olla que yo la llamo olla mágica ustedes han visto muchas recetas pero quise cambiarla la otra ya tenía muchísimos años y he comprado nuevamente la misma pero en color rojo vamos a destaparla para que ustedes veran porque realmente a mí me encanta recomendar las cosas que me han salido muy buenas en este caso tengo esta olla esta es de marca Hostel se vienen infinidad de marcas compré la misma porque la conozco papa de cristal con un orificio acá como ustedes ven estoy haciendo una especie de review trae una vaporela esta ya viene más moderna porque tiene unas asas esta vaporela es lindísima para colocar las verduras seguimos sacando tiene un medidor esta alcanza tiene una capacidad máxima hasta de seis tazas o sea eso es bastante y aquí tiene la olla principal en donde se prepara el arroz estaba aquí encima y después va la tapita así no bueno seguido de eso viene aquí tiene ya lo que es la olla en sí las picopores que la traje para estrenarla aquí porque como trae icopores y todo pues no se me iba a dañar en el camino bueno mírenla aquí está la ollita divina que la amo amaba mucho lo que tengo trae estos dos botones el uno ahorita la prendo para que ustedes vean para se enciende cuando se le agrega el agua y todo o sea uno la enchufa y al enchufarla ya sale aquí una lucecita cuando ya se le agrega todo la prende uno y automáticamente ella tiene unos sensores que cocina los alimentos y se apaga automáticamente y conserva el calor además trae esta cucharita para revolver para poder conservar por buen tiempo la ollita para no rayarla no no colocarle no introducirle ningún elemento metálico y por supuesto que me gusta mucho que trae acá el manual de instrucciones y algunas traen hasta recetas no sé esta si traerá receta bueno la receta se la facilito yo porque yo amo esta olla en la casa tengo una dos tres como cuatro ollas arroceras porque ahí se pueden hacer sopas estofados arroz con pollo arroz con camarones arroz con verduras bueno en una sola olla se puede preparar un almuerzo entonces la voy a enseñar con usted voy a preparar un delicioso arroz con pollo bueno y entonces voy a colocar ya tengo acá las albejas la mantequilla de maní voy a colocar el poquito de arroz este es el arroz este es el arrocito que le voy a agregar ya lo lave muy bien porque me gusta sacarle todo el almidón este pollito es bastante pero quiero que me quede con bastante con lo que sea de verdad arroz con pollo para dos personas en esta ollita ustedes dirán uy mucho no no es mucho le vamos a agregar ahora cebolla larga que va a picar acá mire cebolla larga unos unas rositas de brócoli pero partiditas más zanahoria y pimentón o paprika se la vamos a agregar tan 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 puros vegetales que nos encanta ahí también iba un ajo partido porque el ajo le da un sabor exquisito al arroz con pollo falta un ingrediente principal no además del agua ya tiene sal también no se le vaya a olvidar la sal por favor y vamos a agregarle un poquito de paprika paprika en polvo este es un condimento naturalito y muy mejor paprika en polvo y por supuesto que nos falta la salsa de tomate ustedes pueden hacer la salsa de tomate o picarle bastante tomatico sin piel pero yo hoy quería agregarle salsa de tomate quería así más rapidito le voy a echar buena salsa de tomate hay que revolver por supuesto vamos a agregarle el agua el agua es el doble del arroz entonces iba como un pocillito yo le voy a agregar es iba como medio pocillo de arroz el agua es el doble iba más o menos menos de un pocillo como por acá de arroz le voy a agregar uno y medio uno y medio ya le he agregado ahí uno y ahora el medio no le agrego y ahora ustedes quieren ver usando la vaporela claro que sí ahí va a estar nuestro arroz con pollo y aquí en la vaporela vamos a colocar yo voy a colocar acá unas lasquitas de zanahoria que me encantan me gustan mucho unas zanahorias así y también voy a agregar unas rodajas de esto le dicen apio nabo qué más le dicen ustedes en su país arracacha 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 o la arracacha es diferente bueno yo le digo apio no sea este es como el tubérculo del tallo del apio entonces tiene un tubérculo en la tierra este es delicioso a mí me encanta mire lo raspé pero así me gusta y voy a colocar unas capitas criollitas porque a mi marido le gusta demasiado listo está esto una delicia que llegó tapo ahí encendí porque ya olía como como a ollita estrenándose la olla y me puedo ir a chatear a bañar a jugar a dormir a lo que quiera y mi olla me hace mi almuerzo perfecto cuando esta olla con sus sensores determine que ya está toda la cocción que ya está mi almuerzo entonces ella se apaga y esta luz pasa a este otro lado y lo conserva calientito el tiempo que sea necesario yo adoro esta olla no me pagan o nada porque es que lo que pasa es que a mí en mi canal lo que me parece bien lo que me da resultados yo lo recomiendo porque esa es la idea bueno pero yo necesito que usted me comente desde donde se comunican desde donde se comunican yo estoy por acá junto al mar en un mini apartamentito que alquilamos y mire ya fui a la playa ya regresé para evitar el sol entonces estoy acá y me traje mi olla mágica por favor quiero que me comenten como les parece esta olla yo tengo aquí una sección que se llama la olla mágica y ahí les publico recetas muchísimas personas sobre todo muchos hombres me escriben que por favor que publique recetas que les han salvado la vida otras personas dicen yo tengo esa olla no la uso casi no sé usarla bueno pues a usarla porque para mí es una olla mágica yo ahí hago estofados arroz sopitas espaguetis hago de todo de todo y me encanta esa olla esto es con Lita Pinto tengo el otro canal que es el de Lita Cocina que también voy a subir este video pero es que en Lita Pinto me piden acá el de recetas de belleza del cabello de blog pero me piden esto yo que hago pues con placerlos con placerlos con placerlos ustedes ahí pueden hacer muchísimas comidas saludables porque pueden hacer por ejemplo en la vaporera pueden hacer verduras y en la parte de abajo hacen su proteína su pescadito su pollito los que no les gusta el arroz o no consumen arroz listo entonces pueden hacer verdura y un arroz o una carnecita molida con unas verduritas bueno hay infinidad tortas también se pueden hacer es excelente 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 yo recomiendo esta olla la recomiendo tanto que yo tengo tres y para que ustedes vean que yo volví a comprar la olla incluso la compré de la misma marca porque estoy feliz la compré roja como para variar bueno a mí me encanta hacerles videos a ustedes y me encanta cuando ustedes me escriben me comentan me dan ideas esto es riquísimo en la red social los quiero con todo mi corazón ay pero se me olvidaba mandar saludos grandísimos saludos para mi gente española porque realmente hay mucha gente que me escribe que me comenta que están encantados con la olla en la Argentina también en México en Holanda en Holanda me escribe una señora maravillosa vive encantada en mis videos me escribe me comenta que rico ahora sí yo sé que ustedes quieren mirar cómo va el almuerzo esto se puede destapar todavía no está mire cómo va ese arroz delicioso puro pollo 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 apenas va en su proceso de cocción luego eso queda perfecto bueno acá ya se disparó y pasó al otro lado quiere decir que ya la cocción más importante está entonces ahí sigue cocinándose porque todavía no está pero entonces ya a fuego lento para que queda eso para que quede delicioso hay que dejarlo así con ese calor de la olla un buen tiempo para que termine la cocción entonces no se afanen todavía no está hay que dejarlo y así permanece calentito luego cuando tú lo revisas y ya sabes que está nuestro delicioso arroz con pollo con vegetales puro pollo este será nuestro almuerzo riquísimo riquísimo deliciosísimo